¿Qué es la asistencia social? La educación y no tanto a la obra pública. Y en ese sentido, bueno, por otro lado, avanzar con todo lo que está empezado, tratar de terminarlo, que son obras que el 80% está distribuido en toda la provincia y solo el 20% acá en Posada. Así que bueno, por supuesto los diputados han requerido informes de distintas obras, y con algunos compromisos de responder lo que no hemos sabido. Bien, apuntando mucho entonces, como decía, para el presupuesto 2017, no solamente a la continuidad de las obras ahora, sino a nuevos planes inclusivos. De hecho que sí, que se van a retrasar. Creo que ustedes y la población no está ajena a la difícil situación que vive el país y también la provincia, entonces las obras nuevas seguramente van a depender de los recursos. El presupuesto que maneja la dirección, el 90% proviene de recursos nuestros, genuinos, y el 10% es a través de fondos nacionales. Y creo que también es de conocimiento público que la recaudación ha caído muchísimo a raíz de la retracción en las compras, etcétera, que hace que nosotros tengamos que ser muy medidos en el avance de las obras. Hay que esperar mucho de la obra pública a nivel nacional, para que se pueda generar aquí también. Sí, nosotros estamos gestionando, se nos ha prometido mucho, y estamos haciendo las gestiones correspondientes, con la expectativa de que muchas obras podamos financiarlas a través de la acción. ¡Gracias!